Buenos días, este es el parte de rutas del jueves 26 de mayo en Chubut en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional. Inicio normal en el corredor de la Ruta Nacional Nº 3, Tramo Arroyo Verde, Puerto Madryn, Madryn, Trelew, en la autovía. Atención, allí hay desvío habilitado entre el kilómetro 1410 y kilómetro 1424, respetar señalamiento. Heladas leves se registraban durante esta mañana. Entre Trelew y Comodoro, en Ruta Nacional Nº 3 con normalidad, a partir de Garayalde hacia Comodoro Rivadavia, la calzada presenta humedad en algunos sectores por riego con solución salina. Y atención, presencia de animales sueltos en Ruta 26 desde Comodoro Rivadavia a Sarmiento con normalidad. Heladas leves también durante esta mañana. Desde Sarmiento hacia el empalme con Ruta Nacional Nº 40 y desde allí hacia Río Mayo y Límite con Santa Cruz. La calzada está normal, humedad por riego con solución salina en algunos sectores y se registraban heladas fuertes. En la Ruta 260, desde el empalme con Ruta 40 hacia Lago Blanco y Chile, también con calzada húmeda, con agua y barro en algunos sectores. Cielo parcial nublado, heladas fuertes se registraban durante esta mañana y desvíos por obras. En la Ruta Nacional 25, desde Rawson, Trelew hacia Dolabon y Las Plumas con normalidad. Heladas leves en el primer tramo, heladas fuertes en el segundo. A partir de las plumas hacia los altares hay desvíos por obras y también se registraban heladas fuertes durante esta mañana. Misma condición en el tramo de los altares Paso de Indios con desvíos por obras y heladas fuertes. Durante esta mañana está despejado el cielo en todo ese sector. A partir de Paso de Indios hacia Teca, la calzada está húmeda por riego con solución salina y equipos viales trabajando. Hay que destacar que también se registraron heladas fuertes durante esta mañana. En el tramo de la Ruta 40, entre Teca y Esquel, calzada húmeda por riego con solución salina y atención, visibilidad reducida por presencia de bancos de niebla. La condición se repite en la Ruta 40 desde Esquel hacia Epuyén y el acceso al Bolsón con calzada húmeda por riego con solución salina. Banquinas blandas aún con presencia de barro y de nieve. Hay que destacar que también hay sectores con neblina y con bancos de niebla que reducen la visibilidad. En la Ruta 259, entre Esquel y Trevel y la calzada también está húmeda por riego con solución salina, pero su estado es normal. Se registran bancos de niebla que reducen la visibilidad. En Ruta 40, entre Teca y Gobernador Costa, la calzada está normal, pero también con riego con solución salina. Y se presentan bancos de neblina en algunos tramos. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la Ruta, Vialidad Nacional.